Este inmueble en sí, cuando nosotros lo empezamos a intervenir, era casi una ruina. O sea, era un inmueble que había sido un inmueble importante porque los que nos dedicamos a esto, a la historia del arte, a la historia de la arquitectura, conocíamos las fotografías de principios de siglo, las anteriores, las litografías muy anteriores y siempre salía este edificio junto con el edificio de la esquina y de los otros. Sobre tierras que fueron dadas por la corona española a dos de los primeros conquistadores llegados a México, Diego González y Pedro González de Trujillo, este predio ubicado en la calle de Seminario número 18, a un costado de la Catedral Metropolitana, albergó a la Real y Pontificia Universidad para más tarde servir a los canónigos de la Catedral. Hoy, tras su completa restauración, es sede de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de la Fundación Herdes. Cuando empezamos a hacer la reestructuración del edificio, lo que es ahorita el local donde está la biblioteca, en esa parte cuando empezamos a hacer las excavaciones para la reestructuración, nos encontramos que la cuarta parte del edificio estaba descansando sobre dos postes metálicos de seis pulgadas que ni siquiera tenían cimentación. Yo no me quiero dar toda la paternidad de lo que se hizo en este edificio, fue un equipo interdisciplinario del cual yo tuve el honor de formar parte, pero fueron varias gentes, ingenieros estructuristas, residentes de obra, el doctor Ortiz Macedo como director. Yo coordiné todos los procesos de restauración, que es mi especialidad. Yo le tengo un cariño entrañable a este edificio, como le digo, desafortunadamente para ellos, afortunadamente para mí, los que intervenimos aquí ya prácticamente fallecieron todos, creo que soy el último, bueno, no de los de mi edad, digamos, soy el último que queda todavía con vida. Yo pienso que todavía no se ha entendido la importancia que tiene la restauración. Aquí en México tenemos una cantidad enorme, pero enorme, no tiene usted idea la cantidad de edificios que tenemos y que no se les da la mayor atención, o sea, las dependencias gubernamentales la mayoría de las veces prefieren hacer un edificio nuevo o simple y sencillamente no intervenir en los edificios antiguos. Yo creo que se debe de tomar conciencia del valor que tienen los edificios patrimoniales como una herencia de otras generaciones que nos dejaron. ¡Gracias!